Durante la noche de Halloween de 1977 en el set de televisión del programa Night Owls ocurrieron eventos aterradores. Jack Delroy, el presentador, está decidido a impulsar como sea el rating de su programa televisivo, el cual ha decaído en los últimos años desde que perdió a su esposa por una enfermedad. Para lograrlo, invita al set a un espiritista, un escéptico que trata de refutar los hechos y finalmente una doctora experta en casos paranormales, la cual viene acompañada de su paciente de nombre Lily, una peculiar jovencita que está aparentemente poseída. A pesar de mostrar material delicado acerca de una secta satánica que operaba en los 70s, el programa parecía transcurrir normal hasta que se enteran que uno de los invitados sufrió un percance tras bambalinas. Sin embargo, lo peor ocurre cuando la joven Lily se hace presente en el set, donde parece que fuerzas diabólicas se apoderan del programa, desencadenando eventos paranormales nunca antes vistos, en un programa de televisión en vivo y una escalofriante espiral de terror paranormal que develará una verdad oscura del presentador y lo conectará directamente con la muerte de su esposa. Fíjense que esta película causó sensación cuando se presentó en festivales en el año de 2023, fue elogiada por su originalidad al relatar los hechos como si todo estuviese sucediendo en vivo. De hecho, la página de Routing Tomatoes la clasifica con un 97% de críticas positivas. Pero aquí hay algunas o varias preguntas que resolver. ¿Está inspirada en hechos reales o es ficción? ¿Y realmente da miedo? Bueno, pues Late Night with the Devil toma elementos como el pánico por los cultos satánicos que se vivía a principios de los años 70's y hace referencias muy pero muy claras a películas de culto como El Exorcista. Además, toma ideas de un falso documental llamado Ghostwatch creado por la BBC a principios de los años 90's, donde presentadores muy reconocidos de la televisión hicieron una especie de programa en vivo en la noche de Halloween de 1992 en el cual abordaban temas paranormales que sucedían en una casa embrujada. Bueno, pues este episodio creó tanto impacto entre el público televidente que muchos creyeron que todo fue real. Algo muy parecido al fenómeno que causó Orson Welles en su programa de radio cuando decidió narrar sin previo aviso La Guerra de los Mundos, una historia en la cual los seres humanos estaban siendo invadidos por extraterrestres y eso lo hizo totalmente en vivo causando el caos y el pánico entre la población. Otro detalle oscuro de Late Night with the Devil emerge con la inquietante historia de una secta llamada The Groups Old, una orden secreta que recuerda a un grupo fundado en 1872 durante los días salvajes del oeste americano. Y bueno, pues este círculo de élite solo admitía a jóvenes periodistas que se autodenominaban bohemios creando un santuario oculto donde podían beber y compartir sus secretos. A medida de que sus recursos menguaban, los miembros originales en un acto de desesperación abrieron sus puertas a hombres de negocios pues dispuestos a financiar sus actividades. Estos nuevos benefactores, a pesar de la resistencia de varios fundadores, pues ascendieron al liderazgo, recaudaron los medios necesarios para alquilar un local en Sacramento Street y comenzaron operaciones envueltas en misterio. Los detalles de sus reuniones son al día de hoy un secreto. Sin embargo, algunos exmiembros y gente que trabajó ahí han filtrado detalles. Según el escritor Philip Weiss, la mayoría de estos encuentros se desarrollan en medio de banquetes, música envolvente y conspiraciones políticas. Sin embargo, también se habla sobre rituales macabros y juramentos solemnes de silencio que aseguran que todo lo que ocurre en ese lugar permanezca en la oscuridad. De Noche con el Diablo es cinematográficamente genial, es una de las cosas que más me gustó. La narrativa de principios de los 70s, los escenarios, vestuarios y detalles de producción como los filtros de televisión antiguos y otras cosas nos transportan a una época que ya no existe, donde la televisión nocturna era una especie de boleto a la adultez. Los efectos son bastante prácticos pero efectivos. Destaca la actuación de David Dasmalchain como el ambicioso presentador que sobrelleva el programa entre risas sarcásticas y la incertidumbre de no saber absolutamente nada de lo que está pasando frente a él y obviamente frente a la audiencia. ¡Qué gusto verte de nuevo ya! ¡Lily, vuelve conmigo! Pero su ambición por el rating es más poderosa que su miedo. Ingrid Torelli, la joven que supone estar poseída por el demonio, es sumamente aterradora también en su papel y de hecho, la verdad es que todos los personajes en pantalla hacen un excelente trabajo para que el programa parezca algo real. Sin embargo, creo que De Noche con el Diablo no es una película para todos ya que los primeros 45 minutos prácticamente estarías viendo un programa de variedades de los años 70 en una sola locación, lo cual pues podría parecer algo cansado para una película. Sin embargo, si eres paciente para llegar al momento de la entrevista con la doctora y la niña poseída, es justo ahí donde comienza a dar un giro sumamente extraño al punto de crear más y más intriga en cada momento que pasa, tornándose en un humor oscuro y sarcástico que la hace un tanto más llevadera para no caer en la sobretensión. Además, el final, bueno, para muchos podría ser muy interpretativo y puede dejarles más preguntas que respuestas. Un detalle que creo que hace que Late Night with the Devil sea algo especial es que los directores juegan muy pero muy bien con la mente del espectador. Saben cruzar la cuarta pared en momentos adecuados y de manera muy ingeniosa, al grado de que llega el punto en el que comienzas a meterte tanto dentro de la trama que te enganchas con la idea de que lo que está pasando en ese momento podría ser real por más surrealista que parezca. De noche con el diablo se lleva de mi parte un 7.5. Esta película representa la ambición de poder y las consecuencias que éste conlleva cuando tiene propósitos oscuros y funciona como un potente examen para reconocer que el éxito y la fama desmedida tienen un precio. Pero la pregunta del millón es, ¿Late Night with the Devil realmente asusta? ¿Es aterradora como muchos dicen? En lo particular y como cinéfilo que ya he visto bastantes películas de terror me parece que ésta es más intrigante que de miedo. Sí, tiene sus momentos gore pero es más el suspenso y la curiosidad por lo extraño que el miedo o el horror que pueda transmitirte. Incluso me parece que tiene referencias también a un juego de terror que a mí me encantó en su momento y que me sigue gustando mucho que se llama Silent Hill 2. Hay una parte de la historia que es muy parecida y seguramente muchos que son videojugadores la van a entender perfectamente y yo creo que también tiene referencias de este videojuego. Por cierto, les adelanto que tenemos nuevo canal de videojuegos se llama Cyber Show Games, se los voy a dejar abajo en los comentarios y lo más seguro es que estemos jugando este juego que sale su remake el 8 de octubre. Volviendo al tema de The Noche con el Diablo es de esas películas que por su formato la ves una vez y resulta bastante disfrutable en casa con las luces apagadas y un bocadillo. Pero bueno, ahora les toca a ustedes. Díganme, ¿qué película de terror con pocos recursos les ha dado miedo verla con las luces apagadas en casita? Recomiéndame una buena y posiblemente la reseñemos muy pronto. Yo les dejo aquí arriba una recomendación la cual tuvo más de 44 mil visitas en mi canal y estoy seguro que muchos ni la conocen y es muy buena. Si te gusta este tipo de videos suscríbete a mi canal presionando el botón rojo que aparece ahí abajo es completamente gratis y si quieres apoyarme recuerda que ya puedes ser un miembro de Cyber Show tan solo presiona el botón azul que dice unirse y escoge el plan de apoyo que más te guste desde 49 pesitos. Pero si quieres tu reseña personalizada y un saludo pues ya tenemos una nueva categoría de Cyber Soul Elite para que puedas colaborar conmigo y hacer crecer este canal con tu aportación mensual. Gracias por ver este video, darle like y por supuesto activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Mi nombre es Ness Que la Unipresencia esté con ustedes Chao, bye.